Frasio informativo de Televisión Pública Argentina Noticias. En este momento el presidente Mauricio Macri está formando parte de la presentación del libro Justicia Perseguirás, que reúne reflexiones de líderes políticos y personalidades del mundo, que fue editado por el Congreso Judío Latinoamericano y que se presenta hoy, por los 25 años, el atentado a la AMI. Lo escuchamos. Queridos argentinos, realmente muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para mí compartir con ustedes la presentación de Justicia Perseguirás, una iniciativa dedicada a las 85 víctimas de la AMIA y a las miles de personas de todo el mundo que año a año, muy tristemente, pierden sus vidas a causa del terrorismo. Este es un libro llamado a la reflexión, con testimonios de líderes de todo el mundo, a quienes les agradezco su participación, porque con su voz nos ayudan a visibilizar el ataque terrorista más brutal de la historia de nuestro país. Pasaron 25 años del atentado de la AMIA, 25 años. Toda una generación de argentinos testigos de la impunidad y la falta de justicia. Esto fue un golpe al país entero, a nuestro sistema democrático, y a todos y a cada uno de los argentinos. Por eso hoy, 18 de julio, decretamos que sea duelo nacional, para que en todo el país podamos recordar y rendir homenaje a las víctimas y a sus familiares. Para poder reclamar justicia y ratificar nuestro compromiso con la verdad y la memoria. Y quiero reafirmar una vez más mi compromiso y el de todo el equipo de gobierno con la verdad. Un compromiso que hemos sostenido desde el primer día. Una de las primeras decisiones que tomé como presidente fue solicitarle al Ministro de Justicia que dejara sin efecto el memorándum de entendimiento con Irán. Gracias. También implementamos la ley que establecía el pago de indemnizaciones a víctimas y familiares, tanto del atentado a la AMIA como el de la Embajada de Israel. Y como bien dijo Adrián, creamos el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Esto permitió, por ejemplo, que hoy la unidad de información financiera disponga en la inscripción del congelamiento de activos a personas y entidades vinculadas a Hezbollah y relacionadas con actos de terrorismo o su financiamiento. Sabemos que esto no alcanza. Como sociedad tenemos la enorme cuenta pendiente de encontrar justicia y castigar a los culpables. Desde el Estado argentino le exigimos a Irán su colaboración e invitamos a los jueces y fiscales a actuar con sensibilidad y compromiso, teniendo siempre presente que cuando la justicia llega ayuda a sanar. Vamos a seguir exigiendo que los imputados por nuestra justicia sean juzgados en suelo argentino, que no se retiren las alertas rojas por Interpol y que ningún otro país les otorgue inmunidad diplomática. Y quiero destacar un hecho muy importante. Que después de 10 años haya comenzado el nuevo juicio oral contra Telledín. Un avance más hacia la búsqueda de la verdad. Y quiero reconocer también el esfuerzo y compromiso del fiscal Alberto Nisman. A más de 4 años de su muerte queremos saber qué pasó con el fiscal y con su denuncia. Es también una de las tantas heridas que necesitamos curar. Coincidiendo con esa sociedad, con esa libertad que queremos vivir, reiteramos nuestra condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Una de las amenazas más graves a la paz y también a la dignidad humana. A la convivencia pacífica. A la democracia y al desarrollo de un país. La impunidad se va a saldar cuando seamos capaces de alcanzar con todo el peso la ley a los que ejecutaron el ataque. A los que brindaron la logística para realizarlo. A los que tomaron la decisión de perpetrarlo y a los que lo financiaron. Vamos a seguir luchando contra la impunidad y por la justicia. Esta lucha es de todos los argentinos. De todos. Y no vamos a claudicar. Muchas gracias de vuelta por acompañarnos y a seguir trabajando juntos. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación. Y así pasaba entonces este discurso del presidente Mauricio Macri que recordemos no asistió a la mañana al acto que se realiza todos los años allí en la fachada del frente de la AMIA pero sí ha realizado otro acto por la mañana y ahora estuvo presente en esta presentación valga la redundancia del libro Justicia perseguirás que fue editado por el Congreso Judío Latinoamericano. Allí estaba entonces el presidente de la Nación.